Música Preparate Música Música Chicos chicos como estan Les saludo nuevamente su amigo Frank del Salseo de Frank chicos bienvenidos a What the fuck Fuck mis lentes coño Chicos chicos como estan Les saludo nuevamente su amigo Frank del Salseo de Frank chicos bienvenidos A otro nuevo video chicos el video que les tengo El día de hoy es un salseo que esta generando polémica Y algunos youtubers ya alzaron la voz Estamos hablando de este album de Figuritas que ya salio con la Imagen de todos los youtubers Famosos, estamos hablando de youtubers Como Fernanfloo, Hola soy Germán Pewdiepie, Jao Cabrera Estan usando la imagen de todos los youtubers Famosos para poder vender este Album que estas viendo en tu pantalla Es el tipico album que tu compras, tiene ciertas Hojas y en cada hoja Tiene la imagen de algún youtuber Y tu tienes que ir comprando tus figuritas para ir Pegándolas en dicho álbum Y asi poder coleccionar todas las figuritas De tus youtubers favoritos Pero los youtubers que estan alzando la voz Estan llamando esto una gran pero gran estafa Porque los youtubers que salen como imagen En dicho álbum pues obviamente no estan Enterados absolutamente de nada Youtubers como Jao Cabrera Ya alzaron la voz, hicieron un video al respecto Muestran el álbum, el álbum esta Bastante bien hecho, incluso viene A color, osea el álbum esta muy bonito Esta muy llamativo Pero estos chicos lo que dicen es quien lo esta haciendo Porque los álbumes no traen ningún Código de barras, ni mucho menos El nombre de alguna empresa o alguna revista Que este detras de esto No se sabe absolutamente quien lo este haciendo Este youtuber que tiene un poquito mas de conocimiento Debe haber algún tipo de empresa Que se esta dedicando a hacer estos álbumes Y por lo que me dijeron al parecer El álbum no esta nada barato Y las figuritas pues ni que decir Es un tema que esta generando muchisima polémica Obviamente los youtubers Estan intentando avisarles a todos ustedes Que no se vayan a dejar estafar Al estar comprando estos álbumes Aunque siendo sinceros Yo digo que estos pinches álbumes Si se van a vender y por montón Porque el álbum esta muy bien hecho Y yo creo que muchos van a querer coleccionar A sus youtubers favoritos en dichas figuritas Que opinas tu respecto a este tema Aqui abajo en los comentarios Como siempre te invito a debatir sobre este tema ¿Crees tu que este álbum de youtubers Vaya a tener algún tipo de éxito Y se vaya a vender muy bien? Aqui abajo en los comentarios Déjame tu respuesta Y sin mas que decirles Como siempre Se despide todos ustedes Su amigo Frank Del salteo de Frank Y nos vemos en un proximo video blog Bye bye gente